El Cato de Trabajadoras Domésticas pide la pronta aprobación de la iniciativa de ley que les permite gozar de todos los beneficios de cualquier empleado. Dar a los señores diputados y diputadas que el día de mañana, martes, que entra a tercer debate la iniciativa 4.981 sea aprobada por el Congreso de la República en vista de que esta iniciativa le va a dar vida al convenio 189 de OIT el cual regula todas las condiciones y beneficios que tendrán las mujeres trabajadoras como lo es horarios, salarios, vacaciones, todas las prestaciones que las mujeres trabajadoras tienen derecho como bono 14, aguinaldo, vacaciones, permisos, asuetos.